Bueno, yo tengo campo en Vicarrosi, a 25 kilómetros al sudeste del Abulás. Bueno, toda la zona ha sido afectada por, bueno, las grandes lluvias ocasionadas del día 17 al 24. En esos 7 días ha llovido entre 200 y 400 milímetros. Hay zonas que están en 180, 250, y en la zona nuestra de Vicarrosi estamos pasando los 400 milímetros o sea, en un alrededor de 20 kilómetros alrededor. Bueno, la verdad es que es impresionante el agua que hay, los campos totalmente encarcados, anegados y los caminos intransitables. Bueno, es tremendo decir esto porque hace 10 días pedíamos, por favor, lluvia. Veníamos de una cerca tremenda, bueno, con temperaturas de hasta 40, 42 grados y ahora estamos pasados por agua. Realmente la cosecha primero se perdía por seca y ahora se va a perder todo lo de segunda por exceso de lluvia. ¿Ha habido familias aisladas, personas con inconvenientes allí en el sector como consecuencia de las abundantes lluvias? No, no, por suerte una sola familia fue a Hidrada, al norte de la Ulaye, en una zona que se llama Tres Colonias, a 15 kilómetros de la Ulaye, porque no tenían acceso, no podían salir y el agua le estaba llegando a la casa. Pero felizmente se acudieron los bomberos y bueno, fue solucionado enseguida, sin problema. ¿En poco tiempo llovió toda esa cantidad, cayó toda esa cantidad de milimetraje? Sí, fue. Lo peor fue el día 22, 23. Ahí llovieron 180, 200 mililitros, más los 180, 200 que teníamos ya acumulados en dos o tres días, fue tremendo. Eso nos mató, nos mató, nos inundó todos los campos, campos altos, medios bajos y abrimos los bajos y hablemos de dónde está el agua, ¿no? Es impresionante lo que se puede llegar. Pero bueno, ya la zona, nosotros venimos muy castigados, hace 20 años que venimos luchando con el mismo problema, porque aquí es una zona muy planicie y donde el agua se estanca y está sin ese para que se vaya de los campos. Entonces ahí nos empezamos a reunir, yo soy presidente de una ONG, Prascor, ahí nos unimos productores, Autocommercados del Sur de Córdoba, son 270 productores en ese momento, y bueno, accionamos hasta la provincia y la provincia nos dio una mano importante donde se hizo muchas obras, pero no la basto hacia una cantidad de lluvia en tan corto tiempo. ¿Y qué cultivos se han dañado fundamentalmente? Mira, acá lo que se ha dañado es los maíces, las hojas estaban manteniéndose, pero ahora en este momento las hojas están casi el 60% bajo agua, porque están en un periodo de floración, 70-80 centímetros de agua y tienen 50 centímetros de agua. Pero eso, hay unos girasoles extraordinarios que dentro de un mes tendrían que están brillándose y no sé cómo van a ser, esa gente tiene 50 centímetros de agua dentro de los campos y las calles impresionantes, por eso, las pérdidas económicas son tremendas y usted sabe lo que cuesta hacer una etaria productiva.